Con el objetivo de dar a conocer a profundidad historias de los municipios de la zona oriental del país y de acontecimientos relevantes poco conocidos, a través de la Cátedra de Producción Documental, estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios realizaron una serie de documentales que este día fueron presentados en un festival. Bueno, este es un primer festival que se realiza con la idea de que se reconozcan aspectos históricos, de acontecimientos, relatos de personajes, situaciones de los pueblos, historia, para rescatar y para conocer qué es lo que hay alrededor de estas cosas que muchas veces nos parecen comunes pero que en realidad no las conocemos. Y fundamentalmente este festival pues tiene como objetivo justamente que reconozcamos la riqueza que se puede encontrar a través de las producciones que hacen los estudiantes y de cómo también nosotros podemos aprender algo nuevo, igualmente las audiencias locales y también de nuestro país, incluso fuera de nuestras fronteras. Durante seis meses los estudiantes recibieron los conocimientos teóricos necesarios que luego pusieron en práctica a través de la producción de documentales que fueron realizados sobre diferentes temáticas, implementando investigación periodística y producción audiovisual. El periodismo y la comunicación como tal. El periodismo porque hay que indagar, hay que investigar, hay que buscar fuentes, hay que documentarse y por el lado de la producción audiovisual tenemos que aprender a editar, a saber en qué momento clave poder construir la estética de la imagen, que se vea bien, cuáles son los ángulos, los planos que tenemos que aplicar. Entonces al final es un complemento donde el estudiante muestra su destreza, sus competencias. En años anteriores hemos hecho producción de documentales, pero nunca los hemos aglomerado o no hemos escogido los que han obtenido ese reconocimiento para poder presentarlos, para poder ser observados. Siempre se comparten públicamente, pero es primera vez que los concentramos de esta manera y la idea es seguirlo haciendo y mejorando. Los estudiantes de quinto año de la carrera Licenciatura en Comunicación Institucional y Periodismo profundizaron temáticas que gran parte de la población salvadoreña vive a diario, pero que muchas veces no se da a conocer. Este documental que nosotros vamos a presentar ese día es acerca de la pobreza en El Salvador. Algo que sin duda alguna es muy representativo, ya que son cifras alarmantes de personas que no cuentan con los recursos suficientes para sobrevivir el día a día. En realidad ha sido una muy grande experiencia a la cual hemos podido vivir con nuestros compañeros, llegar a las comunidades, conocer las realidades y más allá de eso sentirnos como en cierto modo identificados por algunas cosas que pasan en nuestro país. En el primer festival de cine documental realizado en la Universidad Gerardo Barrios, se dio a conocer la historia de varios municipios del oriente del país que cuentan con una riqueza histórica incomparable. Este esfuerzo pretenden continuar realizándolo en los próximos años ante el éxito de la actividad. Con imágenes de Gerber Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.